La temporada de huracanes 2024 en el Océano Atlántico comienza oficialmente este sábado 1 de junio y se prevé que sea una de las más activas e intensas de las últimas décadas, con la formación de hasta 13 huracanes. Esto de acuerdo con el pronóstico de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos. La NOAA advirtió que hay un 85% de probabilidad de que la temporada ciclónica sea superior a lo normal, con un promedio de entre 17 y 25 tormentas con nombre y de 8 a 13 huracanes en el Atlántico. De ellos, 4 a 7 serían huracanes importantes, con categorías entre 3, 4 y 5, y vientos de 111 millas por hora o más, un estimado de 178 kilómetros por hora. Estas cifras están muy por encima del promedio por temporada, que es de 14 tormentas con nombre y 7 huracanes, 3 de ellos de categoría mayor, lo que sería casi el doble de lo habitual de concretarse, podría convertir la temporada ciclónica de este año en el Atlántico en una de las peores en décadas. Esta es la perspectiva de temporada de huracanes más alta que la NOAA haya emitido jamás, señaló el administrador de la organización estadounidense, Rick Spinrad, durante una conferencia de prensa ofrecida la semana pasada. En el caso de México, la Comisión Nacional del Agua con Agua explicó que en el Océano Atlántico se esperan entre 11 y 12 tormentas tropicales. De 5 a 6 huracanes categorías 1 y 2, y de 4 a 5 huracanes, que alcanzarían las categorías 3, 4 y 5. Quintana Roo y Veracruz son estados con riesgo potencial de recibir el impacto de un huracán en los próximos meses. Los meteorólogos además preven que la temporada de huracanes en el Atlántico se extienda hasta el 30 de noviembre. Los científicos coinciden en que el fenómeno de la niña, junto con las altas temperaturas en las aguas del Océano Atlántico, serían una combinación catastrófica para países del Caribe, Centroamérica o Norteamérica. Las temperaturas calientes del océano, en combinación con el regreso en el Pacífico, del fenómeno de la niña, que tiende a reducir los vientos cortantes, conocidos como vientos de cesalladura, en la zona de formación de sistemas en el Atlántico, hace que haya una probabilidad más alta de tener más tormentas, explicó María Torres, meteoróloga de la NOA y directora de comunicaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Los científicos también explicaron que el cambio climático está calentando los océanos a nivel mundial, incluido el Atlántico, y está derritiendo el hielo en la Tierra, lo que provoca el aumento en el nivel del mar. En el caso del Océano Pacífico, la Conagua señaló que se esperan de 8 a 9 tormentas tropicales, entre 4 y 5 huracanes categorías 1 y 2, y de 3 a 4 huracanes, que podrían alcanzar las categorías 3, 4 y 5. Los estados afectados serían Baja California Sur y Sinaloa. Los meteorólogos de la NOA agregaron que esta advertencia sobre la temporada de huracanes no tiene la intención de alarmar, sino que se emite para estar preparados y tener un plan. Te seguiremos informando.